Música Nunca deje de sonar mi tambora Así que hago de todo que he escondido El sueño de una fuente con hora Muerte de madera y chico Nunca deje de sonar mi tambora Y te temo de espirar un piador Y la huida te ha encontrado en tu cama Y te roja Suena un ángel triste de sabor Mierda de estrojo en la cruzador Y los perros forman tu calor Nunca puede ir en mi tambora Música Nunca deje de sonar mi tambora Música 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 Música